Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cero y hoy... Bienaventurados seamos. ¿Podéis echar un vistazo? No. Nada de vuestuna lástima. Y hoy regresamos a Hablas Femus 2. Una disculpa ahí por andar haciendo todo el emote. Empecé a interactuar con Homero Simpson. Pero pues estamos regresando justo donde lo dejamos. Bueno, más o menos donde lo dejamos. En el episodio anterior que está subido al canal. Y ya saben, arriba hay una etiqueta que nos lleva el video por si es que no lo han visto. Y pues nada, ¿qué hicimos en el episodio anterior? Peleamos con Radamez, obtuvimos el veredicto. Y pues nada más, estuvimos explorando un poco. Ya yo fuera de cámara lo que hice fue dar una vueltecilla, ¿no? Y para desbloquear partes del mapa a la cual no hemos ido. Y ciertos puntos o dinero. Para pues que la aventura sea un poco más relajada. Que es verdad que lo hacemos, no puede... Este tipo de juegos no puede hacerse tan relajado si es que no se avanza a zonas que aún no has descubierto. Para después regresar a las que ya descubriste para jugar bien. Pero, pues avanzamos un tanto. Y ahora vamos a seguir. La verdad, no tengo bien pensado a cuál... Me equivoqué. A cuál ir primero. Así que nada, vamos a explorar y a ver cuál llegamos. A ver si podemos ir al palacio de los cetillos antes. Ok. Uy, vamos ahí. Ahí estamos. Y todo por ir explotando, ¿eh? Y estuvo gracioso. Porque si recuerdan, en la pelea contra Radames... Yo siento que estuve muy holgado. O sea, morir, nada. ¿Qué obtuve? No me dicen hasta que pelé. Eso. ¿Estuve muy holgado? Ah, pero no fuera con enemigos normales. ¿Cualquier meadilla? ¿Una jarra voladora? Uy, eso me da miedo. Ya, ya vi cómo atacan. Ya vi cómo atacan. Con el veredicto, ¿no? Y tengo que tener cuidado porque... Dirán, ¿por qué no usas tu magia? Bueno, tus rezos. Ah, tu canto. Y es porque tenía equipado uno que me regresa al pueblo. Así que... Ay, güey. ¡Muévete! Pero ahí estamos. Y si el... Ah, mil lágrimas de enmienda. No, pues está muy bien. Muy bien. Lo de atrás, pues, está cerrado. Así que ni para qué regresar al momento. ¿Qué me convendría? Uy. Sí, tengo que esperar. A ver. Entonces, no tengo que regresar. Eso. Ah, y es la oportunidad perfecta para hablar de eso, de las finalizaciones, porque... ¿Qué me llevo? A ver. Ahí voy, ¿eh? Bueno, digo. Ya que vine hasta acá. Porque algo que también... Como que no comenté y sí había que comentar. Era cómo las finalizaciones del primer juego, pues, eran... O bueno, se podían sentir hasta como que más trabajadas, ¿no? Pero aquí son contadas, miren. A la acabo de ser la misma que le hice al de abajo. Ay, apenitas llegué. Bien, nada más. Y también, aquí hay una hermana, ¿eh? De las que teníamos que buscar. Creo que está... Si mal no recuerdo, está por aquí. Aquí no está. Ah, ay. A ver. Ahora sí. Uh, nada. Bueno. Ya no podemos llegar de momento. Y aquí estos dos caminos creo que me dicen si voy para arriba o para abajo. Así que vamos a irnos todo derecho de momento. Y a ver qué nos vamos encontrando. Uy. Justamente dije, lo voy a esquivar. Y huevos que ando esquivando. Eso. Al final pues tengo que bajar, ¿no? Pero pues a ver. Ay. Válgame. Ey, ey, ey. Aquí no hay nada. Aquí en el perrillo ese. Ahí estamos. Para abajo. La verdad, estaba gracioso porque estos enemigos no me acordaba. Si no nada, me eché una run única. ¿Esto qué hace? Oh, no, 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 no. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Ah! Ok, otra vez. Llega arriba. Sí, otra vez. Nah, llegamos sobrados, llegamos sobrados, ¿eh? Cuéchense. Ahorita nada es por la presión de habernos caído, pero... Déjense. ¡Buah! ¡No! No, inventes, no inventes. ¡Eso! Y un milagro sangrante. Ahorita vemos qué es. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que... ¡Ah! Miren, un verso. Milagro sangrante lanza un disco carmesí que vuelva a su portador. ¡Ah! Es como la sangre en el... En el primero. No, hombre, es que les digo la mea culpa. No debí haberme curado ahí, pero bueno. La mea culpa en el primer título. Charma preciosa, pero bueno. Ahí estamos. Y la otra vez también, como que me habían parecido en recomendados. Eh... Un... Un... Un bro. Estaba diciendo que le gustaba mucho el sistema de armas aquí del segundo juego. Y pues la verdad, yo tengo que admitir que cuando me lo pasé, no es algo como que... Glorificara mucho yo. Pero creo que más bien... Fue porque... Como me quedé tan encantado de la mea culpa... Sentir que las habilidades entre... ¡Ay! Ya no puedo llegar todavía. Y... Como que me separaran mucho... El moveset al que ya estaba acostumbrado. O sea, de ley, ¿no? Te lo tienen que hacer si quieres empezar... Ah, yo había dicho que por allá estaba una hermana. Y... Me la salté. Bueno, es que no me acuerdo bien. A lo mejor es aquí y yo no estoy recordando. Ah, amigo mío. ¿Desde aquí llego? Sí, ¿no? Ah, aquí necesito otra habilidad. Porque tengo que llegar hasta allá antes de caer. Creo. Y por allá todavía no puedo ir. Pero... Ya iremos. Ya iremos. Cada vez en su momento. Y aquí necesito esa misma habilidad también, ¿no? Claro. Hijo de su madre. Chéquense. En el aire, perro. Todo porque estaba en una escalera. Y no hizo nada, pero no hay problema. Y no recuerdo bien la neri que jefe sigue. Ay, miren. Por aquí voy a poder regresar. Pero... Vamos a darle el... Yo no creo morir. Y si sí, pues ya. ¿Moriremos este capítulo? Esa es mi cuestión. Ya ven que en el anterior, unas dos veces. Todas las veces. Y por pura cosa excesiva. Uy, miren. Ahí estamos. Realito. Precio de la sangre. Ay, eso está perfectísimo. Pero... Aumenta las... Ah, pues todavía no tengo los... Ah, eso. Ahorita vamos con eso. Yo creo que estoy yendo por la ruta para ver eso. Los nudos del rosario. ¿Por qué solamente tengo uno? Ven. Allá vamos. O sea. Tranquilos. Tranquilos. Ya por aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, no, sí. O por aquí fue donde llegué. Ah, sí, por aquí llegué. Es que... Ah. Sí, creo que sí había mencionado la... No sé. Vale, perrillo. Uy. Aún no se tenía vida, si no. Ay, mero que daba por lucirme. ¿Y aquí dónde vamos? Hay otro camino. Ah, igual paso para acá. ¿Iré directo allá? Será parte. A ver. Uy. De todos modos iba a ser parry, digo, o sea. Ay, los de cera. Ay. Creo que sí, ¿eh? Voy encaminados al otro jefe. Sí. Voy o que sí. Ay. Señora. Por favor. No ve que estoy caminando. Pero a mí, nada más, qué caminito nos echamos, ¿eh? Uy. Ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron que hay aquí. Quieramos encontrar a Sarmiento y Centella. Vamos a ver si la encuentro en Fa. Pero no, es que había... Pero no, es que había... Yo he seguido gente muy Trenker, porque todos los gentes nos revienta con Sarmiento y Centella. Por la habilidad esa de peas, y el peo así... Y el contraataque del parry... Uy, está bueno. Me rompió el DC. Dije, me rompió el parry, la defensa o nada más no le alcanzó a pegar, pero no le había alcanzado a pegar. Aquí, cuidado, hay plataformas arriba, o sea, que si me caigo... No, 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 toca repetir. Ay, miren, aquí caí. Aquí necesito una habilidad, yo creo. Ah, no, así mismo. Porque creo que también estaba una del penitente que se deslizó. Así fue un... Ahora. El group have está mal. ¡Ajá! ¡Señora! Bien, nada más. Ay, que también... Bueno, siento que me hacen un tanto menos daño, porque una de las habilidades que conseguí... Con los puntos de enmienda, fue... Que aumentara la defensa base del penitente. Del penitonto este. Nuevos. Ya estuvo, ¿no? Ah, no. Ah, no, lo habíamos dado ya, o nada, se aparecieron dos. Ah, ahí estuvo. El alquimista. ¡Oh! ¡Ay, que también no enseñé! No les enseñé, pero ya había conseguido nuevas figuras para mi retablo. Esta de aquí. Para que me curen un poquito más los... Los de estos viales. Pero... ¡Pum! ¡Vámonos! De momento estamos bien. ¿Qué tan lejos estábamos? ¿El ese para cuernos? Un tanto, ¿verdad? Así que... Así que... No voy a ser de malas. ¡Órale, señora! ¡Huevos! ¿Puedo tirar así? ¡No! ¡Uy! Y aquí otra vez sarmiento y centellas y... ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Por qué me sorprendí? O sea, sería bien falsote ahí, de todos modos. Me espanté. Dije, ah, ¿por qué no caí? Miren, ahí estamos. Ahí estamos. Y aquí también la ocupo. Cada vez... Es más imprescindible. O sea, que en cualquier momento ya me la voy a estar topando, ¿eh? Así que... ¡Ojito! ¡Ojito! Lo di que ya me la encontré. Ah, obvio. Miren nada más. Y no hay nada de este lado, ¿verdad? Nada más. Nos lleva para pasear un poco y conoce el lugar. ¡Uuuh! ¿Ven? ¡Qué preciosas! ¡Ay! Un corazón con sangre dorada. Nueva arma desbloqueada. Sarmiento y centella. Sarmiento y centella. Son las armas más rápidas de tu arsenal. Fueron forjadas para ser blandidas por expertos de la Escuela de la Verdadera Destreza. Cuyas rápidas y certeras estocadas combinaban con la maestría en la defensa. El respeto por los preceptos de esta escuela puede llevar al éxtasis a su portador. Potenciando sus estocadas. ¡Oh, Dios mío! Pulsa... Este y este. Ah, ok. Y la parada. O sea... ¿Con cuál era? No estoy defendida. Y era... Ah, ok. ¡Buah! ¡Mira! ¡Bravo a la fría! Vamos a dejarlas un rato. Porque luego... Luego vais a sentir que uso nada más el... ¿Cómo se llama? El robo al alba y pues no. ¡Eso! ¡Ay, no la alcanzo! La he hecho para rica. ¡Vonos! ¡Ey, ey! Ahora sí, Halodi. Y por aquí ya había venido, así que... ¿Qué nos conviene? Vamos a explorar. Es que está más abajo. Está más abajo. Y yo creo que es por donde... Más atrás donde había ido. Así que mejor primero vamos a hacer esta parte de aquí. Para bloquear mapa. Que creo que tarde o temprano terminaré llegando ya. Así daré la vuelta con tu arriba. Llegamos bien todos. Ahora, ¿están listos? ¿Están listos? Esa parte con los armientos de centella. ¡Bum! No, olvídalo. ¡Eso es de perros! ¡Uah! ¡No! ¡Uy! Ahora sí. ¡No! ¡Guau! Que si me convendría ir viendo bien para mejorarla Porque esta arma cuando tiene La habilidad esta para hacer los ataques Así chidos Ah, y un beso fervoroso, válgame Ahorita vemos ¿Y qué se puede hacer? Nada, pero aquí podemos subir Para bloquear el camino ya de una vez, ¿no? O sea, ahorita sí regresamos por aquí mismo Pero ya para ir avanzando en el... Que nos bloquea el mapa Y ya entre más ruta tenga que explorar A lo mejor Y así para dar la vuelta más rápido ¿Esto no me lleva? Ah, me lleva al camino que hubiera agarrado Si hubiera ido por acá arriba Está bien Pero pues allá no vamos a ir de momento ¿Y para acá qué hay? Una manita, dime que es una manita ¡Eso! Una manita Pero no, de momento estamos bien Estamos bien ¿Ven? Ay, es que el mapa de aquí se desbloquea tan rico Acá no había ido, ¿verdad? A ver Ah, ya todavía no puedo ir Bueno Ni pedo Pero yo creo que ya estamos en óptimas condiciones Para vencer al jefe de aquí abajo Creo Ah, sí Yo digo que sí A ver ¡Uy! Y en este tiempo ¡Pam! Y el blote ¡Eso! ¿Me hago aquí? ¡Ay, qué rápido somos! Entonces Se supone que voy a tener que venir por todo esto Es decir, ¿por qué aquí ya no hay enemigos? Porque pues ya me los eché Y al revés Spawnean hasta que guardo la partida Así que Vamos a regresar todo Y a ver si no empieza el combate en FA Ay, por aquí Ah, pero pues necesito regresar Sí o sí Para que Para que puedo usar los accesos de arriba Que no había usado antes Con las estas Con las estas espadas Miren ¿Y ahora por dónde había camino? Hay camino por acá Ah, amigo mío Y bien, aquí subimos Y ya luego creo que bajo Así que Creo que vamos muy bien ¿Y aquí no hay nada? No Hombre, es que eso está excelentísimo O sea ¿Me volvió a pasar el bug del audio? Uy ¿A poco sí? Ah, perro Ay Orale Sí pues, padrino Ah, ya salí Rejas y ruina Ah, caray Ah, ya Ah, amigo Ya, ya En efecto En efecto En efecto Listo Ya toca regresarnos Pero yo creo que esto ya se hizo, ¿eh? Esto Ya Mero Mero está hecho Esta sí Ay Ay No No Y no le llegué a pegar Ah, sí Un poco sí Tidí Lo bueno de haber salido Y regresado Es que Ay Qué onda Es que ya tengo otra vez El soundtrack Que lo extrañaba Aguanta, aguanta, aguanta Puedo haber terminado muy feo Ay No, hombre Es que miren O sea Este es el camino de abajo Es que voy con este Con el veredicto Más que nada Para quitarme estas cosillas Porque me voy a caer Digo, o sea Si no lo hago al pasito Me caigo Mejor de una vez Evitamos que cosas malas pasen Eso No debería haber problema, ¿eh? Desbloquemos a la zona Y pfff Bum Pensé que lo alcanzaba A detener Ahora Ahora No Eso 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 qué pasa es miedito la verdad no vámonos nada cual miedo despacio no debería pasar nada ay aquí no habrá una hermana como que me suena esta parte miren ahí está ahí está está acá arriba está acá arriba y está abajo está abajo está abajo no no puedo acceder con ella entonces creo 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 ah nada se me va a trabajar así agradecidas quedamos agradecidas no hombre ya me damos miedo dije ching voy a tener que salir así dar una vuelta y regresar esto se hace de una pobre perro sí muy verdes hay unos que me dan un chingo de miedo o sea a lo mejor ustedes recordarán de otros juegos de terror pero hay en el en el no no creo que por aquí ya está el jefe pero está bien un chingo de miedo así harto 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 hay hijo va va no le pegué así así ahí estamos esperen 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 vamos a creo que sí lo puedo alcanzar si cambio estas por esta así ay no no voy a llegar no voy a llegar ah miren ese carrillo ya aparecen allá abajo allá necesito una habilidad porque no llego de plano no llego ahora a poco sí tilina a poco sí no acuerdo ahorita tengo miedo que en unas zonas me caiga y huevos mira es que acá todavía hay mapa a ver no que pues a ver ah ok ok vamos a ir ah que yo siento que lo hicimos bien ¿qué pudo haber pasado? ¿dónde nos atrasamos? no pues lo hicimos muy rápido pero otra vez ahí sí tú sí 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 bien rápido que lo hice ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy cientos eso cero tiempo de reacción ay perrello ¿qué me da? ¿qué me da? nada no no pero ahí le está diciendo que en el Silent Hill Origins había unos en el teatro que eran como maniquís que tal cual se caían del teatro sí así merita sí pero eran marionetas que la verdad es de los pocos Silent Hill que también me acuerdo ya hace mucho que no juguemos de la saga estaría bien pero ya en otra ocasión fragmento de cristal bañado en plata ojo y podemos mejorar entonces nuestra salud ¿me dejaré caer de una vez? pues no vamos a hacerlo bien hay que regresar desbloquear el mapa de una manera uniforme además creo que ya aquí está abajito el jefe aquí luego o bueno si no estoy muy muy cerquita a ver yo pensé que ya iba a estar aquí así nada se atravesar dije ya aquí va a salir el perro ese uy le tanteé mal ay huevos miren ay los hermanos esta cueva está muy buena y podéis moriros e incluso pudriros ante mis ojos pero eso no os ayudará puedo seguir esperando todo lo que haga falta hasta después incluso de que esos gusanos insaciables hayan limpiado vuestra calavera acabaré descubriendo ese secreto que me ocultáis desde que apareció la primera telaraña bajo los techos de esta casa desde la primera arruga que agrietó vuestra frente ya pálida y huesuda pero por ahora comportaos no veis que tenemos un invitado a la mesa sentaos sentaos bienvenidos seáis a esta mesa mi nombre es cástula pues así lo quisieron mis padres pocos pasos hacen sonar las viejas losetas de esta casa y los vuestros no pasan desapercibidos que buscáis aquí acaso ansiáis el mismo destino que tuvieron tantos desgraciados que terminaron siendo uno con el oro del que querían apropiarse sí este caserío está lleno de misterios secretos y maldiciones si descubriera el escondrijo del manuscrito de mi hermano Trifón quizás tendría un misterio menos que resolver qué ilusos sois pensáis que podríais ocultármelo por más tiempo no escuchéis a este hermano mío visitante no creáis sus mentiras bueno de qué va la quest pues nada encontrar esos esos pergaminos que nos comentaron pero si entras del otro lado está muerto y el otro está vivo oh hermana tan severa tan terrible castula no me engañáis con vuestra expresión indiferente con esa serena desafección que mostráis de forma tan natural sé que oís mis palabras aunque la mirada que me devolváis sea la de la sombra misma oh bienvenido seáis visitante a esta mesa de reproches e intrigas mi nombre estrifón pues así lo quisearon mis padres no hagáis caso a las palabras de mi hermana tampoco a sus silencios pues a pesar de su rostro injuto aún puede descubrirse en él una sonrisa maliciosa no no me importan ya vuestras confabulaciones hace tiempo que una ruin imaginación gobierna vuestro entendimiento me viene a la memoria cuando teníais ese viejo pañuelo verde azul cuya suavidad decíais sin parar os llevaba a otras épocas a antiguos recuerdos si lo tuvieseis ahora entre las manos quizás abandonaseis las continuas acusaciones no lo habríais perdido si dejarais de rebuscar entre mis cosas de una vez por todas válgame 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 no recuerdo bien a quien le di lo que obtenía pero el desenlace como que no me gustó siento que a lo mejor pudo haber pasado algo más pero como tampoco soy tanto de buscar ay mira nada más mira nada más y aquí no sube o que así voy como no soy tanto de buscar guías ay perrillo si pues ya a ver que sacamos que encontramos primero y que intercambiamos y obtuve otro retablo la tempestad bueno otro retablo no sino otro otra figura que las estoy leyendo y obtuve dos ¿no? colección de retablos ay a ver el escribano aumenta el fervor generado tras ataque a enemigos estaría bien dos puntos de dos marcas estas para aumentar eso aumenta daño de mi asma del alquimista relámpago y fuego esos casi no me llaman o sea a lo mejor depende de la build que uno quiera pero los daños elementales yo siento que no los uso bueno no los uso más bien estaría bien por su pollo que sí pero ay que le hacemos ay perrillo ni modo al rato subo ya al rato veo que es lo de arriba de todos modos de todos modos de todos modos creo que es algo secundario intenso ah amigo mio ah siempre me confundo de botón debería estar escrito x o algo así ah que onda bueno no acá subo y ya nada no sé si era por el camino que iba hace rato yo que ni quería explorar has obtenido desde el bordado mayor ay es que estos ítems se usen ligeramente de trampas y que tiene lore utensilio que perteneció a la dama de los hilos antes de que consagrara su carne y su alma a su penitencia oh dios mio es la que nos vamos a encontrar si era orospía verdad la penitente de los bordadores ay creo que ay perrillo mi de aquí abajo subo no pues ya ya vimos que pasa y ya lo de arriba es parte a ver ya pues de su madre yo los voy a esquivar todos me están pegando quítese tú ya ya vamos camino a allá porque estamos tardando mucho es que aquí con orospía yo me acuerdo que tenía que caerme desde la altura desde allá me tengo que caer o sea hay algo aquí hijo de su madre adiós tengo que regresar porque con orospía por lo que recuerdo me tengo que caer o sea caigo al vacío como no me acuerdo como era peor o que si recuerdo es que caigo y pues si ven ahí hay una parte del mapa que tiene un pedacito un pedacito casi nada por alcanzar y eso es recorriendo el otro lado de aquí que se me olvidó me estaba caminando o sea me lo salté completamente bueno es que ahorita me van a bajar más vida así que de una vez que también si me vieran muy tryhard ahorita lo que pude haber hecho sería regresar al pueblo regresar al pueblo para cambiar para cambiar el fragmento este que encontré miren es aquí creo no aquí no estoy pero ya mero pero si eso sale es porque aquí va a ser va a ser uno grande en medio creo nada me vieron me iba a filería madre no no le pegué eso me quedas son todos ay uy no ahí estamos uh miren aquí era nada más que antes de antes 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 quiero ver que tengo aquí porque no vi para esta lo que al primer contador de esto me interesa y este de aquí para ver si puedo aumenta el daño de relámpago de infligida eso pues a ver bueno a ver dejen ver si puedo llegar con más vida aquí porque no no recuerdo si caigo todo así para madres voy a voy a tener vida restaurada así que mejor eso pues les digo si hubiera sido o si fuera más tryhard ahí me tiré un corte iría al pueblo del pueblo el pueblo utilizaría lo que tengo para mejorar el ay su madre no bueno ok por si acaso verdad no vaya a ser de malas que si puedo no así es bueno que tenemos que hacer un subir uno y todo de regreso todo por no haber visto bien el mapa si vieron si vieron eso si fue mi culpa si fue mi culpa lo ayuntó pero don't worry regresamos exo facto voy a subir uno y vamos lo que me da así un poquito de de cosilla bueno no así vamos a hacernos uno por por capítulo espero no superar la hora pero pero eso hay también agradecer hola como se llama costa no se que lo que si me da un poquito de cosillas hija de su madre ah y era por el camino que les dije dije aquí ya está el jefe y me regresé si no o no no este era el camino que yo decía perdón me alteré es por acá eso eso si a huevo que si a huevo que si si peguen me encanta a mí ahí estamos oh nada más que nada si ya de una vez a ver que pasa voy a no le tiene voy a la bruja su madre su madre que aburridos han sido estos lujosos aposentos salones que antaño estuvieron concurridos por los más distinguidos visitantes todos acabaron aquí cautivos atrapados petrificados 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 como estatuas aureas paralizados por las mismas riquezas que ansiaban bailada ahora con mi acero penitente bordaremos vuestra carne en sagrado castigo en un tapiz de sangre y oro si si muy verga eh va es un duelo de floretes por mi no hay problema ay wey puya anga ay 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 me van a poner mi madre no me quito ay ay qué te pareció eso ay no lo no lo timé bien me van a poner mi madre ah eso ya empecé ya empecé voy a voy a así así no de qué aah no no ¿A poco sí? Muy verga ¿Qué? Uno aprende, uno aprende, uno va aprendiendo Listo, ya, esta es la definitiva Estamos más que listos ¡Venga! ¡Madre me alcanzó! Es que tengo que, cuando le hago el parry Tengo que hacerlo, que intentar Quedar enfrente de ella ¡Ah! ¡Quédate quieta! ¡Ay, tu madre! ¡Órale! Es que lo bueno del robo al alba Es que cuando le hago el parry bien La paro en seco ¡Ay! ¡Ah! Ni nada más, ni nada más Ok, ok Ahí era buen momento para usar eso ¡No! ¡Ay! ¡A huevo que sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A huevos! ¡A la mato con este! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Uh! ¡Miren nada más! ¡Qué buena! ¡Qué buena estuvo! Por los pies Te rifaste Y una marca de martirio ¡Uy! ¡Su madre! Que no había calentado Y ya está aquí Ya nos pusimos serios y dije ¡Uh! Dueños de incienso Aquí está Orospine mi amor ¿Qué te pasó? Sed testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Yo Orospina Soy hija de los telares De los mantos de oro y la fina plata De la grana y el blanco Hermana mayor de la hermandad de los bordadores Secreto antiguo del hilo y el alfiler A donde voy Nada reluce con dorado setillo Y mi gracia el acero no volverá a adornar el aire Con súbita caligrafía de plata penitente Que venís a testiguar el milagro Helo aquí Pues Helo aquí pues Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que El milagro Cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento Despertó Despertó allá donde quiera que se mantuviese dormido y Conmovido por la dulce melodía de tan nobles súplicas Bendijo a esta pareja de fieles devotos Otorgándoles su deseado hijo Angus La caricia tibia y dorada del crepúsculo Me invita a cerrar los ojos No Abra el milagro sus negras puertas Que yo marcharé donde espera ese terrible sueño Que nunca despierta Pálgame Descansa Orospía Ya te toca Eso ahí vamos de a poco De a poco Pero ya puedo explorar más zonas Clasio de los Sicillos Ya tenemos la imagen de la madre Ey, anunciada ¿Cómo te va? Presidente, habéis conocido el segundo de los remordimientos Y con él, otra parte más del testimonio La figura de la madre ha descendido Piadosa La parte superior de la ciudad Aquella separada del resto por designios del milagro Pronto se unirá al resto Encontrad al último guardián Ok, ok Si puedo, si puedo Penitente Habéis conocido el segundo La figura de la madre La parte es que encontrar Ah, yo pensé que me decía algo más acá Bueno, adiós Ah, hay dos caminitos ¿Qué tenemos aquí? Lágrimas de enmienda Eso ¿Y nada? ¿Ya es todo? No, no todo Estuvo bien chido Estuvo muy bueno el combate Vámonos Ah, hay una manita Y aquí ando va Ah Bien, nada más Oye, pues casi que exploramos todo Nada más Ay Ay, qué ocioso Ah Pero bueno Justo aquí en la manita Vamos a terminar el capítulo del día de hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado En este duelo contra Orospía Y pues para conseguir Y seguir el camino hasta el final verdadero ¿Ok? Estoy seguro que a nada A nada Muy prontito Está por aparecer El DLC de este gran título Así que Y iremos viendo ahí Qué pasa, ¿no? Así que bueno Sin nada más que decir De nuevo Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Mua 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 Mua